Hoy a la 6.0 entrevistando a un DJ para 100% vinilo tenemos a Sergio Mena. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo vas? Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, ante todo un placer estar con vosotros y colaborar en este programa tan fabuloso que hacéis. Y bueno, pues la verdad es que muy contento y feliz de tener una entrevista con vosotros. Pues el placer es nuestro que nos hayáis concedido la entrevista, de verdad. Es un placer que colaboreis gente del mundo del DJ y así os conocemos un poquito. Los entesijos de dónde habéis estado. Vamos allá, venga. Vale, ¿dónde has pinchado? Pues a ver, te podría decir, no sé, vamos a empezar un poquito desde Castellón a Alicante. En discotecas, por ejemplo, como lo que fue Rocola Castellón, en Pirámide, en Masía creo que hicimos algo también. Todo aquí en Valencia, pues eso, el chocolate, Sound Factory. Pues no lo sé, la verdad es que casi todas las discotecas de corte potente, entre el año 2000 al 2008 estuvimos pinchando. La verdad es que en ese sentido no me puedo quejar porque pienso que he vivido una época muy bonita y he estado en discotecas que son absolutos templos. ¿Cuál de ellos te ha marcado? Pues mira, te diré, Juan Carlos, la verdad que al final hay varias, ¿no? Pero al final, como yo, mi estilo de pinchar va muy influenciado por la discoteca donde acudía cuando era joven casi todos los sábados, como era chocolate, pues bueno, la verdad es que la primera vez que pincha allí fue fabuloso. Después tuve la suerte de pinchar cerca de 10, 12 veces y para mí es un sitio, vamos, como si fuera mi casa. Tengo que decir que en Castellón, en Pirámide, es el sitio donde más, hablando claro, acojonado he estado porque era una macro discoteca y era una cabina que, bueno, para que se haga un poquito la idea de la gente, era una cabina que habían 5 platos. Y el cable normal de los auriculares, o sea, era multiplicado por 5 porque eso era un cabinón tremendo. Sí, sí. Y bueno, pero también tengo que decir que al final en casi todos los lugares he flipado porque luego he pinchado en lugares de donde eran poblaciones y lo que más te sorprende es que donde menos te esperas hay un público estupendo. Así que la verdad es que puedo decir que al final te marcan algunas, pero en cada lugar que he tenido la suerte de ir, pues lo he disfrutado mucho, la verdad. Muy bien. ¿Tu disco de la época que te guste? Disco de la época. Tengo varios y de varias décadas. Si me tuviera que quedar, por ejemplo, con Principios de los 90, os podría decir el Fantasy Girl de Johnny O. O, por ejemplo, una base que a mí me encanta, que es el proyecto de Humodetic Fahrenheit. Y bueno, pues no sé, si tiráramos hacia finales del 90, pues DJ Jan, X Santo o Mr. Big Mr. Pong. No sé, hay varios temas que, bueno, que me han marcado y me siguen marcando. La verdad es que cada vez que los pongo se me sigue poniendo la carne de gallina. ¿Tu primer disco que pinchaste y si te acuerdas dónde? Sí que me acuerdo, cómo no. Y además me acuerdo porque estaba nervioso perdido. Fue mi primer contacto con una sala. Estuve un viernes por la noche. Fue en Arabesco. Recuerdo que en esa época estaba en Más Radio, dirigido por Bartol y me dijo, Sergio, tranquilo y ojito con lo que haces. O sea, diciendo que no fuera muy potente. Recuerdo que empecé con una base de Team Records que era una base, o sea, una base rítmica. Que luego pinché con un cantado y quiero recordar que uno que tenía la galleta verde. Era de Televisión y creo que se llama Mystery Base. Un tema muy repetitivo y muy chulo con unas voces muy guays y bueno, pues eso es lo que recuerdo de una noche fabulosa, sí. ¿Pinchas con vinilo, CD o controlador y ordenador? Pues mira, al final son diferentes etapas. Yo empecé con vinilo, encantadísimo. Para mí es algo que realmente es emocionante, sentimental, emocionante 100%. Y bueno, también tuve ese impas donde se cambió del formato vinilo a lo digital, donde estuve un poco, lo reconozco, perdido. Porque estuve un año, año y medio, dos años que no me he adaptado al cambio. Y han pasado los años y evidentemente el formato vinilo ya para pinchar para los bolos y tal es complicado. Y ahora mismo estoy pinchando en digital. Encantado, he tenido que buscar ese aliciente para suplir ese sentimiento hacia el vinilo. Pero bueno, pues ahora estoy pinchando en casa, en vinilo y en las fiestas con digital. Y bueno, adaptado y feliz. Oye, que es de lo que se trata. ¿Cuál prefieres de los tres formatos? Vinilo, 100%. Así como el programa, 100% vinilo. Sí, sí. Te digo que el vinilo es otro tacto, otro sonido, ¿sabes? Es otro tacto y yo siempre he dicho. Al final pinchar en vinilo es como si te metieras dentro de una película y al final la gente está bailando, tú estás pinchando, pero estás muy metido dentro de lo que es la música. No sé si es porque al final estás constantemente tocando el vinilo, porque cuesta mucho más. Porque cada cabina donde vas tienes temas técnicos sonoros y demás que te tienes que adaptar de una forma más dura y más concentrada. Y no sé, me gusta más. Evidentemente ahora, pues oye, va todo a golpe de botón. Hay que buscar un poquito la creatividad y buscar otras cosas. Lo positivo de ahora, pues bueno, pues que al final tienes toda la música que quieres y sin que te coste un duro. Antes, pues bien que lo sufríamos, ¿no? Al final cada disco de media, pues a lo mejor eran mil pesetas o mil doscientas pesetas. Correcto. Y te iban dos canciones. Sí, sí. No sé, yo creo que hemos vivido una época fantástica con el vinilo, que no creo que vuelva. Y bueno, hay que disfrutar de las dos tecnologías, ¿no? Las de los fabulosos técnicos y del portfolio que tenemos ahora del mundo digital. Así que así estamos. ¿Con qué década te quedas? ¿Ochenta, noventas o dos mil? Eso es complicado, ¿eh, Juan Carlos? Porque al final yo acabo de cumplir cuarenta años, nací en el ochenta y uno. Estoy influenciado por la música de los ochenta porque de pequeño estaba obsesionado ya con este tipo de música. Al final aprendí a pinchar con la música de los noventa y empecé a pinchar en cabinas a partir del noventa y ocho. Con lo cual te diría que emocionalmente, marcado por los ochenta, por grupos y compañías como, por ejemplo, Megabit, Germán Bowe, Nacho Division, después esas primeras salidas de fiesta en los noventa, donde como cliente disfruté muchísimo y luego ya como profesional a finales de los noventa y hasta, bueno, hasta hoy, pues he disfrutado mucho de la música del 2000 también. Así que yo creo que tenemos de todo y creo que uno de los puntos que yo siempre quiero inculcar en las sesiones es poner un poco de todo sin que se note. Sí, claro. Pero siempre darle su espacio a cada década, que cada década tiene lo suyo bueno. Una anécdota que te ocurriera en una sesión. Tengo varias, tengo varias. Si me tengo que quedar con alguna y pensando que yo tenía a lo mejor dieciocho años, diecinueve y demás, que la valentía y la chulería se multiplica por cuatro a la de ahora, pues no sé, voy a recordar, ahora han pasado muchos años y se puede decir. Pero bueno, pues por ejemplo, pinchando en evento, fue una fiesta que se organizó en una emisora de radio, donde fuimos varios videogames, y iba a un superclase de la época de aquí de Valencia, o sea, con un caché bastante potente. O sea, en esa época, pues se puede decir que probablemente esa noche ese videogame hubiera cobrado, o sea, a lo mejor lo que sería ahora 800 euros. El tema es que estuvimos ahí pinchando tres DJs, y el DJ superclase no se presentó, y parece ser que llamó al gerente y le dijo que no ibais, porque le había surgido un tal y que no ibais. Tú fíjate, fíjate la pasta, pero además es que no se presentaban, porque ya ves tú, en esa época, bueno, pues había mucho movimiento económico. ¿Qué pasó? Que a pillar todo esto me pidió pinchando. El gerente de la discoteca, en ese momento, de evento, se presentó en la cabina chillando, chillando y de malas maneras, o sea, insultando incluso. ¡Para ya, tal, esto hay que acabar ya! Y no sé, me sentí y me quedé en mi cama y le dije, pero ¿qué te pasa? ¡Que pares ya! Y de muy malas formas, de muy malas formas. Se había enfadado porque no había ido el DJ que él estaba esperando. Y le dije, ¿quieres que pare de verdad? ¡Sí, sí! Pues eso hice. Paré en los dos discos, cogí el micrófono y dije, señores, aquí tenéis a la persona que quiere que se acabe la música. Cogí, me fui al parking, cogí el coche, me fui volando y de ahí salió uno tremendo. ¡Madre mía! Sí, no, a veces hay que aguantar mucho, ¿eh? Y luego el lunes, evidentemente, cuando llegué a la oficina a la radio, me dijeron, Sergio, pasa por el despacho. Y me leí en la cartilla y me dijeron, pero tío, ¿cómo haces eso? Y yo, oye, yo hice exactamente lo que me dijo aquel tío. ¡Claro, claro! En aquella época, de verdad, que impresionable. Al final, pues hay empresarios que son profesionales, pero, bueno, pues a veces tropiezas alguna vez a alguien que ni tiene educación ni formas. ¡Claro, claro, claro! Y fíjate. ¡Pues vaya tela, vaya tela! ¿Qué pasa, oye? Muy bien. Sí, qué bueno. Experiencia con Valentín, ¿qué tal? Pues experiencia con Valentín. Voy a empezar por el principio. Como cliente, admiración, respeto. Al final, yo viví mucho la época también de las 90's Parties en Manices y disfruté muchísimo con él. Luego, profesionalmente, para mí es un absoluto 10. Y como persona, con los años lo he conocido, y te das cuenta de que esa gente es profesional, que es una figura y además es humilde. O sea, que para mí un 10 de persona, y lo digo absolutamente de verdad. O sea, es complicado a veces encontrar a alguien que sea tan profesional, que tanta gente hable bien de él, y que luego como persona sea tan llano, tan cercano, y un tío que, ojo, o sea, al final le estamos hablando de una persona que lleva muchísimas décadas en cabina, que sabe muchísimo de música, y además, otro de los valores que tiene, creo yo, es que, bueno, se ha sabido adaptar también a los cambios tecnológicos, desde el plato hasta ahora. Para mí es referente y de verdad un tío de categoría. Sí, a Malo Croboros, yo, a ver, yo soy muy amigo de él, yo voy a bolos con él, y yo, para mí, para mí, ya lo sabe, para mí es un primer espada que está en segundo plano, ¿sabes? Siempre ha tenido que estar luchando, y sigue luchando, pero para mí es un tío, un profesional como un pino. Juan Carlos, al final en esto, o sea, hay gente que es muy top, y que, y hay gente que a lo mejor no lo es tanto, pero vende otra cosa, y, bueno, pues, pues eso. Entonces, así es, pero bueno, yo creo que esto pasa en todos los sectores, pero vamos, que Valentín es el auténtico, yo creo, por lo menos el cabeza, ¿no?, de aquellas Nighting Party y todo lo que ha venido después. Yo he estado en sesiones de él y me lo he pasado de categoría, y además, mola porque te sorprende siempre con estilos y con música que no te esperas. Pues muchísimas gracias, Sergio, por concederme esta entrevista en la sección entrevistando un DJ para 100% Minilo. De verdad, ha sido un placer, de verdad. Estoy muy contento con vosotros y, sobre todo, con tu trato, que ha sido súper profesional, y de verdad, que os envío un abrazo grandísimo, seguir de esta línea tan bonita, de cuidar la música y de cuidar todo esto que es tan importante, porque tiene que perdurar para que la gente joven sepa lo que ocurrió y lo que va a seguir pasando. Así que, oye, un abrazo de verdad enorme al equipo. Hola, ¿qué tal? Soy DJ Sergio Mena. Envío un fuerte saludo a todos los oyentes de 100% Minilo. Por supuesto, a Valentín y a todo su equipo. Un abrazo fuertísimo y que viva la música. ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música!